Nos cambiamos a otro bloque, aquí es donde vamos a trabajar ya para el viernes, creo que mañana está demasiado frío, pueden ver, vamos a andar, creo que va a ser uno de estos bloques. Aquí vamos a preparar los árboles para que tengan su primer cosecha, vamos a podarlo de una manera muy diferente para que los árboles puedan producir este año, va a ser el primer año que se les va a dejar la fruta, así que esta poda es bien diferente a la demás que andamos haciendo. La instrucción es que me va a dar aquí el jefe, déjame ver a los pies de este lado para que no se vea ahí, no, 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 nada, 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 nada. ¿Pero se van a quedar en serio? Se van a quedar en serio, no, 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 ni horqueta, ni horqueta, siquiera pueden dejar, ok, con el alambre es así, quitar la horqueta, pero menos no, mira, todo esto, tengo que dejar en serio, el cochino, mira, mira, vean como está aquí el cochino, así no queremos limpiar nada, así que se queden. Las más largas, las únicas que vamos a recortar, solamente que tenemos ustedes que van a quedar abajo, como este, o quieran dar un recortito ahí, ahí está bien, esta tira, esta recorten, pero de acá nada, 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 de arriba. Acá se va a quitarle la competencia al palito, que se va a quitarlo, que se va a quitarlo, ¿qué se va a quitarlo? Se va a quitarlo, mira, no, mira, largas, no quieren nada de recorto, o sea, sí que queden de la vida. Que queden cochinos. No, no, eso es una entresacada. Es una poda sucia, más o menos. Una poda, ok, esta, esta va a ser hipotómica, esta sí la pueden dar un recortito, así, para que no se caiga, para quitarle peso. Ok, como esta, si la van a quitar, que sea toda. La competencia. Ok, pero esta no, ok, aquí sí. Para que crezca. Ok, pero estas. Así la. Estas arquetas, así que se queden. Ok, aquí se ocasa una aquí, tantito allí, pero esas, así se quedan. Ok, esta sí está muy larga ya. Ok, esta, esta sí, pero esta no ocupa, mira, esta no ocupa. Entonces, esas se van a quedar. Ok, como les digo, si van a sacar una rama, que sea toda. Y dejar esta entera, así. Ok, esta sí, porque esta se va a caer bien encima de esto. Ok, ajá. Ok, como estas, se van a sacar así, que sea entera. Ok, aquí sí queremos quitarle la horqueta, porque queremos que siga. Donde queramos que la ramita crezca, así le vamos a quitar la horqueta. Nada de despuntada, así que queden largas. Ok, aquí tenemos dos, les quitamos una y que se queden las naves. Ok, estas ire. Estas sí, porque estas van a pegar acá. Estas sí, porque estas van a pegar acá. Y es así. Esto lo vas a sacar, a lo mejor, para el alambre. Ok, esto si la vas a sacar, sácalas todas. Ok, como estas ya pasaron y están fruquedas. Pero no tratar de ir como quitando mucho de esto, o sea, como haciendo esto, no es necesario. Este año no, porque lo que queramos se vaya a la fuerza, a la rama, para que no se vaya a la manzana. Que no esté muy grande la manzana, no la queden demasiado grande. Sí, no queremos la manzana que se vaya a la fruta. Ok, pero así cochinita, se va a ver cochino. No entras a cabo. O sea, lo que queremos es que se detenga. Se detenga la manzana, el crecimiento, porque quieren cierto size de manzana en el empaque. Sí, ojalá. Estas no me las vayan a mochar, porque acuérdense, hay que amarrar. Por lo que miremos que es para el alambre, esto no sirve para el alambre, miren, esta es tira. Y la que ocupa no es que crea esta. Ok, como estas se cruzan para acá, así, esto que hay si las recortan. Este no es problema. Como les digo, si va a caer encima de otra, no importa. Andale, como esta, esta bien, esta mal, andale. O como ramitas chiqueras que crezcan, eso sí hay que quitar la competencia. ¿Qué chiquilín pasa a ti, chiquilín? Tienes los botellos de... No, 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 no. Si. ¿Ya tiene que remodarle? Pienso que sí, ¿no? Tal vez tú no, pero el resto. Dos pies. No, no, no. este lo voy a dejar para el alambre la manzana siempre tiene que ir como de 4 deditos abajo o arriba? abajo, abajo, de arriba no es muy bueno pueden estar 2 o 3 deditos de cada, las puedes poner como estas que están en aqueras, ya no van a bajar si si va como les digo, en esto casi si van a sacar una rama va a ser una rama entera pero no andar haciendo cortes de esto esto no, esto es lo que queremos que tenga se fruteen primero va a estar la rama igual que esto que va a tener hay que ponerlo en la rama la rama es la que le da no, no, no ya tiene la rama ya tiene la rama la rama es la rama la fuerza le eschupe el árbol y no se vaya toda la manzana como le digo lo único que van a recortar es solamente que vaya para abajo en esto si van a despuntar una que está cruzada hay que darle larga o sea que estén ya cuando estén bien fruteadas entonces ya les podemos acercar más pero ahorita pero como que se va a ver cochino como que sí pero no nos van a decir nada porque lo que queremos es que se va a la puerta al árbol no a la montaña y si los pelamos mucho si empezamos a quitar mucho o a desfuntar mucho así se van a poner las pelotas entonces lo que no queremos pero si ya casi llegó así no se preocupen por las horquetas si ya están juntos dejen así si ya pegaron casi déjenlo que se vaya la fuerza a la soca porque entre más soca tenga más más fuerza se va a la larga cuando recorten también voy a recortar muy para atrás hay que dejarla larga este es el primer año que van a dar o segundo es el primer año o segundo que primer año ok por lo mismo pero así hace uno la poda de la jana entonces bien cochina como les digo para que la fuerza se vaya a la soca los puntos estos de la manzana que va a hallar no crezca tanto porque si los limpias así el riesgo de piropi también verdad de la plaga por eso digo aquí no vamos a hacer esto no vamos a hacer nada si vamos a sacar la rama completa sin despuntarla y nada de punto no 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 porque no va a llegar eso no llega no vayan bien para abajo entonces si para pisar así que se pede no llega el suelo solamente que esté presida para abajo que esté para abajo que van a pesar acá para abajo menos no el mercado ahorita global quiere manzana medianita no manzanas grandes para mañana sale para mañana sale el video el comentario porque luego no comenta nada más mira comentario si tienen preguntas o algo que el maestro alguna pregunta alguna pregunta o algo a ver café bueno señores porque me estoy congelando de la mano se me está haciendo hielo la pinta sangre que hay bueno pues yo la gente creo que ya cual ya no hubieron preguntas ni nada nos podemos retirar o que señor una pregunta esa una foto para la portada ahí está ahí está tomar otra por si acaso jajaja jajaja ahora pues está demasiado frío está toda ya la raza ¡Hua!